Una tercera persona Viene a amargar nuestras vidas Dices endulzar la tuya Pero en tristes es la mía Tal vez la imaginación Con fatal resentimiento Que una tercera persona Me está robando tus besos Que una tercera persona Me está robando tus besos Entre ti yo no debía Existir traición y engaño Le has admitido en tu vida Y me estás haciendo daño Una tercera persona Que viene a ti por placer Viene a marchitar lo dulce Un beso hermoso de mi querer No es que tenga desconfianza Es que ya no has demostrado Que una tercera persona Entre ti yo me está robando Entre ti yo no debía Existir traición y engaño Existir traición y engaño Le has admitido en tu vida Y me estás haciendo daño Y me estás haciendo daño Y me estás haciendo daño La tercera persona Y me estás haciendo daño Y me estás haciendo daño